y vengo a pedirle la mano de ella, que me quiero casar con ella ojalá la encuentres con vida ¿qué pasó mi amor? reza rosas ojalá y rezes por el alma de mi hija el pero el ергia perola tras paso en el de ¿Listo, Nelson? Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las vías del tren Y encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Que al poner la moneda en su mano A la indita formal dije así A la indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al candor de un hornito de tu novia Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A estos rumbos me hicieron volver Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio ya no la encontré Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas desnabas a ver Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene buscando a esta muerta Y al partir este ramo de Juan Se le entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor